¿Crees para esta década quién supera a Rusia en fuerzas armadas? Hay otro problema con eso de las fuerzas armadas y la proyección que hacen muchos canales de que en 15 años, en 10 años, en 5 años, en 2 años, China superará a, China va a superar a, China va a superar a. Ahora, nosotros no hacemos ese tipo de proyección porque predecir el futuro en lo que tiene que ver con el desarrollo humano es muy difícil y es para nosotros raya en lo irresponsable. Repetimos, irresponsable decir que China en 5 años va a superar a Estados Unidos, como si Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados en los que China lo supera, que es lo primero. En lo segundo, China, Rusia o Estados Unidos tienen necesidades militares diferentes. Rusia tiene la mayor parte de sus fuerzas y China son para defensa, no son para conquista. Estados Unidos tiene sus fuerzas armadas adaptadas para conquista y defensa. Entonces, tienen presupuestos diferentes. El presupuesto militar de Estados Unidos en dinero es igual a los siguientes 13 países combinados. Y ahora van a invertir gran parte de ese dinero, ya que dejaron la guerra, la guerra que tenían pendiente, lo van a invertir en investigación y desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!